Muchos creen que el velo que cubría de simpatía a la duquesa de sus ex ha empezado a resquebrajarse Kate Middleton, esposa del príncipe William. Foto. F. Peter Powell. Los supuestos maltratos que ha estado realizando la duquesa de sus ex, Meghan Markle, han llegado a colmar la paciencia de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quien asegura le ha puesto un alto a la esposa del príncipe Harry. Según reveló el portal de esa en el pasado fin de semana Kate supuestamente, puso en su lugar a Meghan y la desaprobó en público en el palacio de Kensington, lo cual supuso una verdadera humillación para la ex actriz de. El biógrafo del príncipe Carlos Tombower, ha revelado que de momento parece que no hay nadie que logre poner en su lugar a Meghan, y que aunque la reina Isabel II, quisiera acabar con la supuesta enemistad que existe entre las duquesas, sus fuerzas no le permiten ejercer el poder del que antes gozaba, según reportó Infobae. El biógrafo asistió a una entrevista en el programa Good Morning Britain, y ahí Bower aseveró que la ex actriz fue su propia enemiga, creo que nadie va por ella, es víctima de su propia ambición. Además, parece que Markel está llevando demasiado lejos su interés por ser la nueva diana del palacio, y esto la está llevando a cometer errores garrafales, ya que la princesa de Gales, nunca fue acusada de maltratar al personal que estaba a sus órdenes, o al resto de los trabajadores de la monarquía. Su lucha no era en contra de la gente, sino de aquellas normas que no le permitían ser más cercana a la gente. Punto. Muchos creen que el velo que cubría de simpatía a la duquesa de Sussex ha empezado a resquebrajarse. Suscríbete al canal.